La música tocaba sin cesar y el calor de las copas bailamos sin parar Y solo pasó lo que tuvo que pasar Mi espalda rasgada por tus uñas pintadas Y yo abriendo camino, haciéndote el amor, el amor Nos mirábamos extasiados, hablando de tonterías Riendonos de todo y de todos como dos tontos Todos bailaban, reían a nuestro alrededor Pero entre tú y yo, solo existíamos los dos Nos deslizamos en la oscuridad Solo pasó lo que tuvo que pasar Creo que nació el amor Oh, el amor Solo miradas a medias caricias y besos Y solo pasó lo que tuvo que pasar Mi espalda rasgada por tus uñas pintadas Y yo abriendo camino, haciéndote el amor Solo el amor Nos mirábamos extasiados, hablando de tonterías Riendonos de todo y de todos como dos tontos Todos bailaban, reían a nuestro alrededor Pero entre tú y yo, solo existíamos los dos Nos deslizamos en la oscuridad Solo pasó lo que tuvo que pasar Creo que nació el amor Oh, el amor Solo miradas a medias caricias y besos Y solo pasó Descubrimos el amor Oh, si el amor Oh, el amor Oh, el amor Gracias.